Esa es la famosa crea del Inca, esa parte no fue tallado, fue de forma natural. Bueno, estamos en la cara del Inca. Hicimos un tour en caballo que nos costó aproximadamente 60 soles por persona y miren esto, wow, una cara perfecta de un indio. Es un indio que se creó, verdad, no estallado ni nada, naturalmente se creó por la naturaleza y tiene una perfección, se le ve los ojos, la nariz y la boca, brutal. Así que pueden estar haciendo este tour, cuesta aproximadamente 60 soles por persona. Van a encontrar las personas cerca de la iglesia de San Cristóbal, los van a llevar hasta un área donde se van a montar los caballos y de allí llegan directo a Sevilla. Otro lugar que pueden estar visitando el tour con los caballos es el Templo de la Lola, es todo este valle que está aquí, precioso, con vista hacia Cusco. Todo eso aquí abajo es Cusco, desde aquí pueden apreciar los dibujos de la montaña que están por aquí y a percibir todo el valle. Seguimos al próximo. Ahora estamos en el Cristo Blanco de Cusco. Pueden visitar este lugar, es totalmente gratuito. y desde la plaza puede llegar caminando, son aproximadamente 30 minutos. Aquí lo tenemos en la parte de atrás, el Cristo Blanco de Cusco. Miren qué bello gente, de vista panorámica a todo el valle de Cusco, de la ciudad de Cusco. Pueden estar aquí, pasarla bien, tomarse sus fotos, tomarse sus vídeos y pasarla súper brutal. Gente, y les voy a hablar de un dato curioso, quiero hablarles sobre cómo construyen las casas en este lugar. Y es bien interesante ver cómo ellos hacen su propia casa con la naturaleza, con las riquezas que tienen en su tierra. Ellos usan un tipo de barro que ellos lo ponen en unos moldes y ese molde lo hacen secar. Una vez hagan ese proceso, ese barro se seca y queda como un tipo de bloque. Aparte de eso, ellos usan una paja que la mezclan con ese tipo de barro para que eso quede más sólido. ¿Qué pasa? Que todas las casas aquí están construidas de esa manera. Y ellos lo mezclan con la paja, la cual, esa paja técnicamente es un tipo de fibra que lo pone más rígido. Y todas, todas, todas las casas aquí están construidas así. Y es bien interesante porque es sumamente diferente a lo que es nuestro entorno, nuestro bar, que construyen las cosas diferentes. Usan más el bloque, usan más el cemento. Ya en este lugar, pues no lo usan tanto, pero seguro que nos están contando es que ya están pasando de ese tipo de barro al cemento. Ya que ese tipo de barro ocupa más espacio y el cemento, pues obviamente, ocupa menos espacio. ¿Ven? Ahora más cerquita, como les mostraba, así están construidas las casas aquí, como un barro. Y ese es el método que ellos utilizan. Miren, así se vería, ¿ves? Es como un tipo de barro que ellos utilizan de la misma tierra de ellos. Y así están construidas todas las casas en este lugar. O la mayoría, por decirlo. Es sumamente maravilloso, gente. Súper brutal. Ahora estamos en un mercado. Aquí tenemos, estos son los tipos de carne. 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 Si no, no lo veo tan, tan agradable, tan seguro, ya que todo está afuera, literal. Como pueden ver, tienen todo, todo, todo afuera. Miren, todo un mercado de carne, de comida, la gente se para aquí, para vender. Y un poco más atrás, tienen, está la calle de las verduras. Así que esta es la calle de las carnes. Los perros activos. Así que, tienen el piso, mi gente. Seguimos, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Este es el verdadero mercado de Perú, de Cusco. Miren esto. Tú comprarías en este lugar. Yo, por lo menos, en mi caso, no lo haría. Pero, es verdad, aquí diferentes culturas trabajan diferente. Y es interesante ver, ¿verdad? Cómo, cómo las personas, este, trabajan diferente en los diferentes lugares. Y pienso que deberían de tener un poco de cuidado, lo que sería la venta, específicamente de las carnes. Ya que, obviamente, pues la carne se pudre más rápido. Y podría causar enfermedades. Pero, lo que sería las verduras, pienso yo que sería algo más, un poco mejor. Ya que las verduras no se dañan tanto. Pero, en las carnes, ahí tendría un poquito de precaución al momento de consumirla. ¿Por qué hago esto con la Pachamama? Es para que tengamos un buen día. ¿Qué sucede? No, quizás están un poquito, un poquitito impacientes, pero yo no. Yo quiero tomarme el tiempo para poder saludarlos. A la Pachamama en sí. Tienen sus nombres cada montaña, pero en general, lo que hago es eso, conectar con ellos. Porque si yo, desde el fondo de mi corazón, estoy saludando, estoy tomando en cuenta del lugar donde estoy, es por respeto. Yo saludo al sol, saludo a toda la astronomía y, obviamente, Dios mediante. Bueno, ya hicimos la meta, que era llegar hasta la cima de la montaña de siete colores. Aquí está nevando, miren. Está nevando, está súper, súper frío, así que venga bien abrigado. Pero lo malo es que, miren, nos tocó un clima malo y una neolina que no es favorable. Y un consejo es que lleguen temprano, ya que, miren, aquí atrás, hay una fila subbrutal para tomarse una foto en la montaña. Yo, una vez que lleguen acá, pueden comprar snack, hay bebidas calientes, etc. Así que, hay chicharrón, no es de alpaca, exacto. Mira cómo está, ¿tiene frío? Mucho frío. No, 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 no. Bueno, y ya estamos en Lima. En este lugar, puedes visitar toda la orilla de Lima y puedes visitar el jardín de Pausto. Ese jardín tiene una vista panorámica para toda la costa de Perú. Es totalmente gratuito, puedes visitarlo y caminar por toda la costa. Es una orilla aproximadamente como de una o dos horas. Te lleva, ¿verdad?, a varios jardines, te lleva a varios restaurantes, etc. Hasta, te puede llevar hasta un mall. Miren qué precioso. En este lugar tienes vista hacia la costa, los surfers, entre muchas cosas. Así que, seguimos con el viaje y enseñándoles lugares en Perú. Seguimos. Y otro lugar que pueden visitar gratuitamente es el Puente de los Suspiros. Miren aquí, este puente no tiene ningún costo para pasarlo. Y hay una teoría que dice que mientras pase y pide un deseo, se te cumple. Así que pueden venir al Puente de los Suspiros, pedir su deseo, a ver si se te cumple. Y la historia que cuenta el Puente de los Suspiros es que si tú lo atraviesas aguantando la respiración, se te cumplen los deseos. Atravesarlo desde aquí hasta acá. Y el deseo que tú tengas en mente se te va a cumplir. Fue construido en 1876, así que es una estructura bastante antigua que pueden visitar y conceder su deseo. Estamos visitando la Plaza Mayor de Perú, la Plaza de Armas. Este es un lugar lleno de vidas para visitar lo que sería la plaza, conocer su cultura, conocer su pasado. Ya que aquí fueron dominados por los españoles. Tienen muchas estructuras que son españolas. Ya estamos en nuestro último día en Perú. Aquí voy a darle unas recomendaciones para que las tengan al tanto, hagan todo, por decirlo, a la mejor manera posible. Aquí les voy a hablar un poco sobre la estadía en Lima. En Lima yo recomiendo que solamente se queden sobre una noche o dos noches para poder visitar Ica. Ica es el lugar donde está el oasis de Huacachina. Ese lugar es uno de los más populares. Es un lugar que pueden estar visitando desde Lima. Son aproximadamente 4 horas y media de ida. Mi recomendación es que vayan en la mañana para que así tarden sobre 3 horas y media, casi 4. Que no van a coger tráfico, mucho mejor. Bueno, otra cosa. Los tours en Huacachina tienen tu horario para hacerlo. En la mañana o en la tarde. Mi recomendación es que si vas para Huacachina, te quedes en Huacachina. Ya que hay varias cosas que hacer. Puedes hacer un tour en Sandball, puedes hacer un tour en Buggy, puedes hacer un tour en ATV. Y mi recomendación es que te quedes en Lima. En Lima viajas para Huacachina y Huacachina te quedes una noche o dos noches para que así disfrutes, ¿verdad? De lo que sería el desierto. Que es algo súper, súper, súper bonito. Es algo diferente. Si cogen el bus desde Lima, ese se llama el Perubus. Cuesta aproximadamente 20 dólares por persona. Tiene aire, tiene baño y tiene snacks para comer. Acuérdense, Perubus VIP. Exactamente ese, que es más cómodo. Y cuando lleguen, tengan conscientes de tener todo guardado. No tengan cámaras, no tengan bultos accesibles. Porque las personas que, ¿verdad? Los locales son bien, bien intensos a la hora de llegar el turista. Para llevarte a diferentes lugares, son taxis. Créanme, es un poco intenso. Así que evítense eso. Tengan todo guardado. Y sepan bien, estoy enfocado para dónde van a ir. En Lima pueden probar el ceviche. Es un plato bien típico de aquí. Jugo de tigre. Que eso es, le dicen leche de tigre. Es un, un, el jugo del ceviche. Lo mezclan con otras cosas. Y eso te lo puedes tomar. También puedes visitar los jardines. Son totalmente gratuitos. Tienen una vista súper maravillosa. Tienen una vista panorámica para hacia la playa. Solo surfista, entre otras cosas. Es bien importante que consuman el té de coca. A ver por aquí. Pueden utilizar comprar este mismo. O, este, ¿verdad? Agua maravilla. Esta agua que está aquí. A ver si enfoca. Ambos son sumamente muy, muy buenos. Y muy importantes a la hora de ir a Cusco. Ya que el nivel de altura está sobre los 3.000 metros del nivel del mar. Y donde van a visitar la montaña de 7 colores. Machu Picchu, etc. Está sumamente alto. Y marea un poco. Este, da un poco de dolor de cabeza. Y estas dos cosas en específico. Ayuda mucho, créanme. Y son sumamente baratos. 3 soles y 3 soles. Aproximadamente. Dependiendo del lugar donde vayan. Pero ayuda muchísimo. En Cusco pueden probar el cuy. Pueden probar la alpaca. Son muy buenos los dos platos. El cuy, ¿verdad? Es un animalito pequeñito que parece como un tipo de rajero. Algo así. Parece un ratón. En donde nosotros vivimos es un animal, ¿verdad? Que nosotros cuidamos. No es un animal que comemos. Pero aquí sí lo consumen. Diferentes culturas, diferentes personas. Así que aquí es un, ¿verdad? Lo usan para alimentos. Nosotros no. Pero lo probamos. Y sabe muy bueno. Así que espero que, ¿verdad? Disfruten este video. Mis recomendaciones les funcionen. Y seguimos viajando por el mundo. Así que sígueme y ve mi video. Que los voy a dejar aquí encima. Así que chao, mi gente. Seguimos viajando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!